El llamado Parque del Amor está ubicado en el malecón Cisneros del distrito Miraflores, en Lima, Perú. Fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 y tiene en su centro una escultura dedicada al amor del artista peruano Víctor Delfín, llamada El Beso. Las autoridades de Miraflores decidieron crear este parque en el mismo lugar donde decenas de enamorados concurrían diariamente a ver el atardecer y la puesta de sol. El Parque del Amor se encuentra al lado del puente Villena Rey y tiene una espectacular vista del Océano Pacífico, al punto que en varias oportunidades, parejas de recién casados llegan al lugar para tomarse fotografías con la escultura y el mar de fondo. Cada 14 de febrero, cientos de parejas se dan cita en el lugar y muchas de ellas participan en el concurso de El Beso Más Largo. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado en Perú. Notimex.